El Servicio de Impuestos Internos señaló a través de un comunicado la presentación ante el Ministerio Público de una denuncia criminal por delito tributario en contra de los representantes legales de Sokimich por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía al registrar como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorario falsas por un monto superior a los 1.360 millones de pesos. La acción penal está dirigida en contra de 11 personas por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores de estos delitos. Queremos hablar de las repercusiones políticas que han tenido todos estos casos. Hablamos de Penta, Larista, Sokimich. Hay altas aristas y se va volviendo cada vez más complejo el caso. Estamos con el presidente de Evópolis, el diputado Felipe Casta, acá en el estudio. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Diputado, yo le quería preguntar por declaraciones que hicieron ustedes desde Evópolis bien duras respecto a la UDI. No es primera vez. Ustedes desde antes se habían manifestado duros analizando lo que hacía la redacción de la UDI con sus militantes que están de alguna manera involucrados en el caso Penta, que está en investigación. Pero además ustedes agregaron hoy día una declaración bien dura respecto a las declaraciones que hizo Jovino Novoa, que es un histórico de la UDI, después de ir frente a los fiscales, pero no prestar declaración. A ver, primero, aclarar que nosotros el día sábado nos constituimos como partido político en forma más formal. Concurrimos al ex Congreso, recurrimos a las firmas, Evolución Política vendría siendo el primer partido nuevo de la centro derecha desde que volvimos a la democracia. Y ahí se hizo un voto político, no es que simplemente se me haya ocurrido a mí. El voto político decía que nosotros queríamos pedirle al nuevo referente, eso significa Renovación Nacional, al PRI, a la UDI, un estándar para enfrentar lo que está ocurriendo con la crisis política, mayor a lo que se estaba viviendo. Y lo primero era que aquellos parlamentarios o políticos que se vieran involucrados en cualquier caso de investigación, independiente de que fueran culpables o inocentes, independiente de lo que digan, el solo hecho de estar participando en un proceso judicial creíamos que era sano, y que es sano tanto para el involucrado como para el partido que congelen las militancias. De forma tal de que cualquier declaración que haga de su defensa, como la que hizo Jovino Novoa, sea a título personal. De lo contrario sentimos que le hace un daño tanto al mismo como a la UDI. Y por lo mismo esa fue la primera decisión que tomamos. Y la segunda decisión que tomamos es que cualquiera que saliera eventualmente culpable en algún caso judicial, que deba perder su cargo. Y por lo mismo vamos a presentar un proyecto de ley que permita a los parlamentarios eventualmente renunciar. Hoy día pasa algo muy raro, no pueden renunciar a un parlamentario. O sea, hoy día yo digo ya renuncio y me dicen no, usted no puede renunciar. Cosa que es muy rara, así que vamos a apoyar también un proyecto de ley. Y lo otro que es evidente, que siempre las campañas se financian y la política por personas. Nosotros el día sábado cuando se inscribieron en Evolución Política, que hoy día de hecho fuimos al Cervel y a entregar esta escritura pública, todos los consejeros que firmaron tienen que poner para poder financiar. Así que queremos obviamente ser un partido que en ese estándar independiente, que Eduardo Engel con el Consejo Asesor probablemente va a proponer muchas cosas que van a ser ley. Independiente que sea ley, nosotros queremos tomarlo como una iniciativa del próximo partido político. Diputado, y si la UDI no acoge el llamado este a separar de sus filas, a suspender la militancia a los parlamentarios que tiene cuestionados, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tomamos una decisión y es que es entregarle un documento formal. Y te insisto, no solamente para UDI, es un llamado también que queremos hacer al Partido Socialista, lo que está ocurriendo con Fulvio Rossi, con otros parlamentarios de la República cristiana. Creemos que debiera ser el estándar de toda la clase política. Si eso no ocurre, Verónica, yo lo que por lo menos desde evolución política vamos a plantear es que por el momento preferimos no hacer actividades públicas hasta que esta crisis pase, porque honestamente creo que empezar a hacer actividades públicas sin hacer frente a lo que hoy día la ciudadanía pide es como hablar de un canal y todo el mundo quiere ver el canal de al lado. Todo el mundo quiere que hoy día nos hagamos cargo de lo que está ocurriendo. Y creo que es un consejo que lo hacemos de la mejor fe con la UDI, necesitamos que la UDI le vaya bien. Y claramente si no hacen estas iniciativas, yo creo que claramente están tomando una estrategia. ¿No se puede seguir trabajando con ello, diputado? Eso apuntaba a mi pregunta. Nosotros hemos decidido con evolución política que esta sea, ojalá, la primera actividad oficial que hagamos como nuevo conglomerado. O sea que no pasar por encima de esta crisis de confianza. Creemos que lo que hoy día corresponde es hacerse cargo de la crisis de confianza. Y como vemos con Sokimich, queda mucho. Entonces creo que aquí hay una oportunidad también. Y por eso creemos que evolución política tiene una responsabilidad importante siendo un nuevo referente, un nuevo movimiento. En esta materia es ser súper claro. Y creo que hay una oportunidad también para las nuevas generaciones de la UDI. De poder marcar una pauta, marcar un liderazgo. Obviamente tal vez están todavía en el proceso de elegir el presidente nuevo. Yo espero y estoy convencido que el nuevo presidente, y tal vez por lo mismo están esperando que eso ocurra, para poder tomar decisiones más firmes. ¿De alguna manera, diputado, la UDI arrastra a todo el bloque de centro-derecha? No, eso sería lo mismo decir que Fulvio Rossi arrastra a toda la izquierda. Yo no creo. Aquí son dimensiones bien puntuales. Pero sí creo que nosotros, como líderes políticos de los distintos partidos, tenemos responsabilidad. Y te insisto, esto a veces los de la UDI lo han tomado a mal, como si casi quisiéramos, no sé, apuntarlo todos con el dedo. Yo honestamente creo que esto es sano para la UDI, creo que es sano para los involucrados. Y no es solamente la UDI. Ya lo hizo Renovación Nacional. Asumió ese elemento con Alberto Cardemil. Siendo que Alberto Cardemil puede declararse a sí mismo inocente, él tendrá que demostrarlo, pero creo que son procesos que permiten que la vida judicial avance por un lado, y la vida política puede avanzar. De lo contrario, al final se mezclan estos dos temas que claramente no hacen bien. Los perdones, o las peticiones de perdón institucionales, que era lo que defendía ayer José Antonio Kast, que estaba conversando con nosotros, ¿no tienen mucho sentido si no hay un acto de constitución también de los directamente involucrados e investigados, diputado? No, yo valoro mucho los actos de perdón, y creo que es importante hacerlo siempre. Y él aquí, de hecho, Néstor Silva fue muy claro en él, poner su cargo de disposición para poder facilitar todo lo que estaba ocurriendo. Pero yo honestamente, dado que estos casos judiciales van a... Falta mucho por adelante, faltan formalizaciones, faltan más interrogatorios, yo creo que le haría muy bien a todos. Y yo creo que es gratis el congelar una militancia. No es que uno vea que esto signifique, al final, decir nunca más vuelvan. Bueno, deja que el periodo pase. Hoy día la ciudadanía espera señales. Y es una recomendación que yo creo que nos ayuda a todos, a como sector, poder enfrentar de mejor cara a la ciudadanía la crisis de confianza que estamos viviendo. Hay una fórmula o una estrategia de defensa por la que ha optado la UDI, que es apuntar a todos. Y lo han dicho varias veces, incluso cuando pidieron perdón. Lo dijo ayer también Jovino Novoa en esta declaración que hizo a los medios de comunicación, diciendo que esto es algo que hacen todos. Y lo ha firmado la UDI cada vez que ha salido en bloque a defender su caso, diciendo, están pagando nosotros por algo que hacen todos, ya se demostró que esto es masivo. ¿Cómo le pega a usted en lo particular, usted también es parlamentario, que desde otro sector digan, no, pero si esto lo hacen todos, porque el todos también lo mete a usted? ¿Sabe lo que pasa? Bueno, yo no comparto esa visión, pero sí creo que tienen un punto, y es probablemente el hecho de que, como se investigaba solamente Penta, y hoy día recién estamos entendiendo lo que pasa con Sokimich, probablemente tienen razón. La gracia de evolución política tal vez que partimos un poco después, creo que teníamos una, había un sistema que yo no sé por qué nunca lo ocuparon, que era, o sea, ese sistema es muy bueno, creo que es el CERVEL. El CERVEL hoy día, después de que Lagos con Longuer hicieron un acuerdo, generaron un mecanismo que es el mecanismo institucional que existe. Y claramente, si es que alguno se desvió de ese mecanismo, tiene que hacerse responsable, es como que todo se pasa a luz roja, bueno, aunque se pasen todos, eso es todo, ojalá que se hagan responsables y se pueda finalmente sancionar. Yo espero que también, y fuimos a ver a Eduardo Engel, con toda la directiva de evolución política, le dijimos, ojalá que el día de mañana, no solamente el CERVEL tenga más poder, sino que si es que alguno infringe la ley, puede perder su cargo, de lo contrario, no hay ningún incentivo a poder comportarse como todos los chilenos quieren. Deputado, pero usted también suscribe que esto es masivo, que si se conocen más casos van a ir cayendo, perdón, que lo diga así, digamos, hartos parlamentarios, muchos parlamentarios. Yo creo que sí, por lo que me dijeron muchos parlamentarios, y no voy a dar nombres por reserva de lo que me dijeron en los pasillos del Congreso, que estaba muy preocupado por Soquimich. ¿De verdad? ¿Perdón, le decían así, oye, estoy súper preocupado por Soquimich? Yo le decía mucho, oye, ¿por qué el puesto interno se demora tanto? Y muchos me decían, ¿tú estás seguro que esto es bueno para el país que se abra? Y yo le dije, por supuesto que sí. Y yo creo que se va a saber mucho más, y eso es muy sano para la ciudad. Y yo espero que las nuevas generaciones... ¿Parlamentarios de la nueva mayoría? Que no participaron. Los que le manifestaban su preocupación. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Y con mucha decepción yo le decía, yo honestamente creo que primero es una pésima estrategia, porque es incontenible, la ciudadanía hoy día no va a tolerar por ningún motivo que esto no se abra. Y segundo, creo que adicionalmente es muy sano para la ciudadanía ver cómo funcionan las cosas y que finalmente se pueda construir sobre una base más sólida. Yo aquí creo que el error sería echarle la culpa a las nuevas generaciones de la UDI por algo que se venía haciendo antes. Yo soy de los que espero que Javier Macaya o alguien de las nuevas generaciones participe en la próxima presidencia de la UDI, porque creo que aquí hay un riesgo también de que de alguna manera le quieran pasar la cuenta a las nuevas directivas, que en realidad, siento yo, tuvo poco que ver con lo que ocurría en el pasado. Diputado, ¿y se puede construir sobre la base de los mismos parlamentarios todos, los 120 y los 38, los 45? ¿Se puede construir sobre esa base? No es necesario efectivamente como plantea la gente que quiere una asamblea constituyente, hacer una separación. Partamos de nuevo, a ver, vamos a limpiar todo y elijamos otra vez. Elijamos ahora en condiciones similares. Si efectivamente en las últimas elecciones hubo gente que tuvo más ayuda que otra, que pudo conseguir muchos más recursos, que pudo ir mucho más allá en su campaña. ¿Por qué no? Condiciones iguales para todos ahora. Partamos de cero. Pero yo tengo una diferencia contigo, Bernice. Yo creo que la idea de la asamblea constituyente es un espejismo y yo creo que es un populismo que no nos lleva a ninguna parte. Vamos a tener la oportunidad de elegirlos a todos de nuevo en tres años más. Incluso si es que hubiese un acuerdo de, por ejemplo, adelantar eventualmente las elecciones, yo no tengo ningún problema. Pero yo sí creo en la democracia representativa. Y lo que necesitamos es que los chilenos se levanten a votar, informen bien quién es quién y en la próxima vuelta ojalá que no elijamos a aquellos que salieron investigados. Hay un par de parlamentarios que tienen ocho años por delante, siete años por delante y que están siendo cuestionados hoy. Por supuesto. No tres. Por supuesto. Y yo espero que aprobemos la ley y se pueda activar de inmediato. Que si es que sale culpable uno de esos parlamentarios pierda su cargo. Para eso podemos legislar. Y para eso la comisión de Engel, que no me gustó cuando algunos parlamentarios salen la comisión Engel y dicen vamos a hacer otra comisión. Como compitiéndole a la comisión Engel. Salió el diputado Andrá y otro diciendo la nueva mayoría vamos a hacer otra comisión. Yo creo que hoy día tenemos que empoderar a Eduardo Engel y a su comisión para que ojalá lo que propongan. Nosotros los diputados que tenemos un conflicto de interés. Esto es lo mismo que pasó con el cambio binominal. Yo lo vine a decir aquí mismo. Yo les dije, el cambio binominal que quedó hecho la mayoría de los incumbentes, el nuevo sistema, porque el antiguo sistema era malo y yo fui los primeros que votó en contra para que se terminara el binominal. Pero el nuevo sistema lo hicimos nosotros mismos para nosotros mismos. Siempre debiera ser el caso que cuando tú te elegila sobre ti mismo, lo haga otro. Como por ejemplo, espero que ocurra y sea vinculante lo que diga finalmente la comisión de Eduardo Engel. Es la única forma que estemos seguros. Por ahí es la que es la presentación de la Asamblea Constituyente con algo que usted dijo. No, no. Por eso de que sean los otros que elegirlen y no los incumbentes. No, no, no. Tú vas a poder elegir a los próximos diputados muy pronto. Y lo que sí yo creo es que cuando la presidenta Bachelet plantea una comisión, nosotros los diputados tengamos por lo menos el pudor de empoderar esa comisión y no decirle, mire, lo que hagan ellos tal vez no le vamos a hacer caso. Diputado Felipe Castro, gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y todos invitados a sumarse a Evolución Política. Vamos a recorrer Chile juntando firmas para oxigenar la política. Bueno, gracias. Gracias por la invitación.